del suroeste, muy sencillo ministro, gracias por su presencia, gracias por el acompañamiento permanente del gobierno nacional con el gobierno de Antioquia y en llave con nuestros alcaldes de los municipios de Antioquia. Esa unión virtuosa del trabajo entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y los alcaldes es la mejor fórmula y en este caso de la mano de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y de policía. Todo el compromiso desde el gobierno de Antioquia a seguir fortaleciendo ese trabajo coordinado y articulado. Y como se lo comenté ministro durante el Consejo de Seguridad, tenemos proyectos estratégicos como el de tecnología, el de movilidad, el de infraestructura, el de intervenciones focalizadas en los municipios como una gran apuesta del gobierno de Antioquia para devolverle la seguridad y la tranquilidad a todos los habitantes de Antioquia. Con especial énfasis a los municipios del suroeste de Antioquia que hoy, esa es la realidad, es la subregión que presenta incremento en los homicidios en todo el departamento. Es la única subregión del departamento. El plan cosecha cafetera sin duda constituye un enorme reto, pero siempre de la mano del gobierno nacional, del gobierno departamental y de nuestros aliados fundamentales que son nuestros alcaldes y obviamente de la fuerza pública, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ofrecemos la palabra al señor alcalde del municipio. En un saludo especial y afectuoso para nuestro ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, también a nuestro gobernador encargado, el doctor Luis Fernando Suárez. Y desde la distancia, ministro, le enviamos un mensaje de gratitud a nuestro presidente de la República, Iván Márquez, Iván Duque Márquez, a los altos mandos militares y policiales que nos acompañaron en este Consejo de Seguridad Extraordinaria. En coordinación con todo este equipo de trabajo, estamos seguros que vamos a vencer aquellas situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los antioqueños y, por supuesto, de cada uno de los municipios del suroeste. Esa es la mayor apuesta que tenemos desde las administraciones municipales, trabajar siempre en coordinación. Entonces, decirle a todos que este Consejo de Seguridad ha sido muy importante para nosotros, para ratificar el compromiso, para garantizar la seguridad a todos los habitantes de este país, de Antioquia y de cada uno de estos municipios. Muchas gracias. El señor comandante de las Fuerzas Militares de Colombia se va a dirigir a usted. Gracias, señor ministro. Muchas gracias. Es un honor muy especial podernos dirigir aquí a nuestros queridos habitantes del municipio de Andes. Reiterarles el compromiso establecido por el señor presidente Iván Duque, por el señor ministro de la Defensa y aquí corroborado por todos los comandantes militares ante las autoridades departamentales, ante nuestros alcaldes, ante nuestros honorables congresistas y ante ustedes. Reiterarles el compromiso de las Fuerzas Militares con ustedes de acompañarlos en todas las actividades que ustedes tengan. Día y noche estaremos de manera permanente acompañándolos. Se han logrado unos niveles de seguridad comparado con otras épocas tan aciagas y tan difíciles. Se ha logrado establecer una buena infraestructura de presencia de Fuerzas Militares, de Policía Nacional y vamos a mantenerla. Vamos a mantenerla, vamos a fortalecerla y vamos a mantener estos niveles de seguridad con un gran compromiso de mejorarlas. Mantener alejadas amenazas mayores o amenazas peligrosas que puedan en algún momento atentar contra estos niveles de seguridad que se han logrado. Hacerles un especial llamado para que nos acompañen con la red de participación cívica que es fundamental para la alerta y para la prevención. Muchas gracias por acogernos a nuestros soldados y policía. Gracias, señor presidente. Gracias. General Tortuga, por favor, el señor director de la Policía quiere dirigirse a ustedes. Gracias, señor ministro. Un saludo muy especial para toda esta comunidad tan querida. Hay un tiro en virato indisoluble que nos lleva nosotros siempre al éxito. El trabajo integrado y mancomunado entre las autoridades administrativas, la comunidad que son todos ustedes y su fuerza pública. Entre todos, con confianza y radical trabajo, podemos confrontar los diferentes flagelos que a ustedes los aquejan. Estamos decididos a combatir. Primero, tráfico de estupefacientes. Sabemos que la mayor cantidad de confrontaciones es por el origen ilícito de estos recursos que se pelean entre estos grupos criminales procurando expender estupefacientes que terminan afectando a niños, niñas y adolescentes. Segundo, el compromiso para esclarecer cada uno de los hechos que se han presentado. Cualquiera que sea las víctimas para nosotros es importante, sin considerar qué clase, edad, condición o religión tenga. Pretendemos investigar, capturar a los responsables y esclarecer estos hechos. Y, por supuesto, integrados todos para trabajar en contra de las organizaciones criminales que afectan no solamente su patrimonio, la condición de ustedes, el trabajo lícito que desarrollan todos nuestros ciudadanos de Colombia. Y, sobre todo, uno de los grandes propósitos y objetivos es hacer la extinción del derecho del dominio, para quitarles los recursos que han venido a esas arcas criminales y que, sobre todo, con ellos que se respaldan, aumentan sus capacidades y tratan de confrontarse a la población y la ciudadanía. Este es el compromiso de la Policía Nacional de todos los colombianos. Muchas gracias. Señores comunicadores, estamos a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con el mayor gusto procederemos a responderla en la medida de lo posible. ¿En relación con el doble homicidio en la zona rural de Jericó? A ver, lo que se conoce. Bueno, ustedes saben cuándo sucedieron los hechos. Lo que es importante señalar es lo siguiente. Las dos personas serían trabajadores de la finca Santana, cercana al lugar de los hechos. El señor José Serna llevaría siete años laborando en esa finca y Haider cinco años, ambos oriundos de la costa atlántica. En la jurisdicción ha existido presencia de los Pachenko. Sin embargo, como está diezmado ese grupo por diferentes operaciones de la fuerza pública, en el municipio la venta de estupefacientes viene siendo realizada por personas que no pertenecen específicamente a esos grupos. No obstante, lo cual hay elementos de información que permitirían señalar que hay alguna relación con los casos sucedidos en Venecia y Andes. En cuanto tiene que ver con la acción de las autoridades, hay que señalar que en la zona está una comisión de la Policía Nacional con un equipo de investigación criminal para esclarecer estos hechos. Esto me permite señalarles lo siguiente. Hoy en el Consejo de Seguridad estuvimos mirando qué ha pasado en esta zona del departamento de Antioquia, en cuanto tiene que ver con los homicidios colectivos, con las masacres, con los asesinatos de dos, tres más personas. Y hay un denominador común que es el narcotráfico. Esto lo que quiere decir es que el tema de las drogas ilícitas está afectando seriamente, y ustedes lo saben más que cualquiera porque lo padecen, los factores de convivencia y de seguridad en la región. Esto lo menciono para que se comprenda de mejor manera por qué la prioridad que el Gobierno Nacional, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, le asigna la lucha contra el narcotráfico. Desgraciadamente las áreas de cultivos ilícitos se nos crecieron mucho a partir del año 2003. Y en la medida en que haya más hoja de coca, hay más coca, y cuando hay más coca, hay más violencia, cuando hay más coca, hay más muertos, cuando hay coca, hay más masacres, cuando hay coca, hay más homicidios colectivos. De manera que para que haya más seguridad hay que bajar esas hectáreas de cultivos ilícitos y perseguir muy eficazmente esos otros pasos de esa cadena criminal. Por eso estamos nosotros empeñados en el Gobierno Nacional en sacar adelante la aspersión, cumpliendo, claro está, con las obligaciones que impuso la Corte Constitucional. Y estamos empeñados en avanzar en la erradicación y avanzar en la sustitución y avanzar en el desarrollo alternativo. Esto es fundamental para Colombia, es fundamental para Antioquia, es fundamental para esta región de Antioquia, así que es muy importante señalar ante ustedes que esos homicidios colectivos, esas masacres, como quieran llamarse, como quieran llamarse, tienen como telón de fondo el narcotráfico, razón por la cual la prioridad del Gobierno Nacional seguirá siendo esa, combatir a fondo el narcotráfico. Ministro, si señor. Bueno, hemos conocido las estrategias en materia de seguridad en la articulación de la fuerza pública para el buroeste antioqueño, se ha pensado también en un tema de inversión social que también es muy importante, la propuesta de la fuerza pública del territorio es muy importante, claro que sí, totalmente de acuerdo con usted, no, el plan de lucha contra el narcotráfico incluye naturalmente fuerza pública, combate a todos los eslabones de la cadena criminal y acción social, inversiones económicas, inversiones sociales y por eso además queremos avanzar tan rápidamente como se pueda en la disminución de las hectáreas de cultivos ilícitos, porque si usted baja rápidamente, eso crea condiciones de inversión y cuando crea condiciones de inversión, genera condiciones de empleo, de inversión en industrias agropecuarias, empresas agropecuarias o industriales y eso genera empleo, de manera que tenemos que ser claros en el sentido de que mejorar las condiciones de seguridad, mediante la eliminación de las hectáreas de cultivos ilícitos, apunta en esa dirección, además, claro está, de los programas propios del gobierno en materia de inversión económica y social en las distintas áreas de Antioquia y del país. Sí, señor. Hombre, gracias a ustedes, gracias a ustedes por todo lo que hacen. ¿Hay alguna? Sí, claro, por favor. Sí, señora, con mucho gusto. A ver, ¿qué pasa en el Bajo Cauca? Yo otra vez volvemos al mismo tema. Ahí se presenta un escenario de confrontación entre el Clan del Golfo y los Caparros, como ustedes saben. Frente al caso de los dos menores asesinados, la investigación avanza y para ese efecto hay un equipo de policía judicial muy, 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 muy sólido que está adelantando sus trabajos en esa zona. Con respecto al homicidio de la señora Sandra Banda Meneses, quien se desempeñaba como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Paraíso del Corregimiento, La Caucana. Según las investigaciones que se han adelantado, la víctima fue citada a una reunión con integrantes del grupo armado organizado Caparros cuando se cometieron los hechos. De los seis hechos ocurridos en el departamento de Antioquia con líderes comunales, en lo que va corrido este año, hasta el momento se han esclarecido dos de esos casos en los municipios de Cáceres y Sonzón. Es decir, las investigaciones concluyeron, se identificó a los culpables, las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y es fundamental que ustedes sepan que el cuerpo élite de la Policía Nacional y un fiscal especializado desarrollan las investigaciones para identificar a los responsables de ese hecho. Se está trabajando, ya hay algunos avances, algunas conclusiones y se continúa haciendo la tarea de investigación para judicializar, investigar y condenar. ¿Algo más? Yo quiero pedirles el favor a ustedes de que escuchen a sus comandantes regionales, ya escucharon a los comandantes nacionales, pero es muy importante, si no los conocen que los conozcan, si no los han escuchado que los escuchen, si ya los escucharon que los vuelvan a escuchar y de todas maneras que los vean nuevamente para que los sientan figuras más cercanas porque ellos siempre están al servicio de ustedes. General Ramírez y Méndez. Gracias, señor ministro. Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Soy el mayor general Juan Carlos Ramírez Trujillo y somos conscientes de lo importante que es la subregión del suroeste para el departamento de Antioquia. Es nuestra subregión cafetera, es la subregión que mueve la economía por tradición en el departamento. Y por eso, en un trabajo mancomunado con policía, con Fiscalía de la Nación, con ustedes, con nuestras autoridades locales y departamentales, estamos desarrollando toda una planificación para que la cosecha cafetera tenga toda esa tranquilidad que ustedes necesitan. Los recolectores que llegan a dinamizar la economía de los diferentes municipios, de las diferentes provincias y municipios que tenemos. El ejército sigue haciendo operaciones para contener de que el departamento del Chocó no llegue en grupos armados organizados como el ELN. Pero trabajamos de la mano de ustedes y les agradecemos la confianza que le han tenido al soldado para entregarle lo mejor de ustedes. Unos para que sus hijos presten servicio militar y otros para darnos la información para nuestras operaciones. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Soy el Brigadier General Luis Enrique Méndez Reina. Soy el comandante de la Regional de Policía Número 6. Tengo jurisdicción en Antioquia, Córdoba y Chocó. Quiero agradecer a todos ustedes porque realmente en todo el trabajo que venimos trabajando, que venimos realizando, perdón, en esta subregión del suroeste, hemos percibido por parte de todas las autoridades y por parte de la comunidad todo el acompañamiento y confianza al trabajo de la Policía Nacional en conjunto con nuestras fuerzas militares. De parte nuestra, 24 horas disponibles para trabajar por ustedes. No podemos permitir que el crimen, que los delincuentes estén por encima de la ley. Nosotros estamos para protegerlos, estamos para trabajar con ustedes. Debemos hacer la disrupción del delito, trabajar precisamente en conjunto con ustedes para que logremos derrotar a estas estructuras criminales. Gracias por todo lo que, por creer en su institución. Gracias por todo lo que recibimos de ustedes día a día en el cariño que siempre nos ofrecen durante el trabajo continuo que realizamos. Una feliz tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias a toda la comunidad que nos acompaña. Gracias comunicadores. Gracias.